No. 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 lo que es mapeo de procesos según la reforma del mercado, del servicio civil peruano, ¿no? Bueno, eso tiene algunas connotaciones con lo que es el servicio, el servicio militar también, ¿no? Bueno, entonces, ahora que esto, como les mencionaba, depende del Ministerio de la Producción, aunque muchas empresas, el Estado peruano, ¿no? Esto ha habido protestas, etcétera, y se ha dejado en stand-by, ¿no? El hecho de la implementación de, ¿no? De este, de esta ley, ¿no? De la 30.057. Pero, sin embargo, la universidad, por ejemplo, ¿no? Se le ha solicitado, este, todo lo que es, este, ¿no? Este, cuadro de asignación de personal, etcétera, para hacer el mapeo de procesos. No, mapeo de procesos y puestos todavía, ¿no? Entonces, tránsito a la ley del servicio civil, ¿no? Es el modelo francés. Entonces, ¿cómo pasa una entidad al nuevo régimen? Dice, ¿no? Preparación, conformación de la comisión de tránsito y reunión inicial. Acciones informativas sobre la ley del servicio civil y el proceso de tránsito, ¿no? Entonces, a ver, análisis situacional, dice, ¿no? El mapeo y análisis de puestos, ¿no es cierto? Es lo que, es lo que pide, ¿no? Por eso, este, cuadro de asignación de personal por facultades, ¿no? Mapeo y análisis de procesos, análisis de puestos y procesos, ¿no? Mapeo y análisis de procesos y análisis de puestos y procesos. ¿No? Entonces, esa es la idea. ¿No es cierto? Entonces, principalmente ver qué cosa conforman los procesos y quiénes deben estar en esos puestos. Mejora interna, identificación de espacios de mejora, dimensionamiento de órganos de unidades, elaboración de los nuevos perfiles de puestos, ¿no? Ministerio de la Producción, valorización de puestos y elaboración del CPE. Implementación del nuevo régimen. Concursos para los puestos, 276 y 728 que pasan y nuevos puestos, implementación de procesos mejorados, ¿no? Entonces, el proceso de tránsito, etapa 1, comisión de tránsito, ¿no? Este es la capacitación a la comisión de tránsito, sensibilización a los trabajadores de la entidad. De eso se trata, ¿no? Entonces, sin embargo, ya pues esto ya es inminente, que todas las instituciones del Estado van a pasar a esto, ¿no? Entonces, tienes mapeo de puestos, ¿no? ¿Quiénes deben, entonces, la etapa 2 es eso, ¿no? Aquí estamos en etapa 2. Colocaré mi puntero láser, ¿no? Ya, entonces, el mapeo de puestos. Las personas que deben estar en cada puesto, ¿no? Mapeo de procesos, cómo desarrollamos nuestro trabajo. Entonces, el análisis de procesos y puestos, identificar oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, para eso ya tenemos, pues, este, ¿no? Este, algunas técnicas estadísticas, hemos visto, ¿no? Pareto, este, 6 Sigma, etcétera. ¿No es cierto? Eso principalmente, ¿no? Después, en la etapa 3, aplicación de mejoras priorizadas, ¿no? Luego, ¿qué más? Ajuste del mapeo de procesos. Bueno, sí, ¿no? Puede haber todavía algunas problemitas que pasaron aquí, ¿no? Algunas mejoras siempre, ¿no? Valorización, ¿no? El CPE. Después, la dotación. Y eso lo vamos a avanzar al Ministerio de Producción. ¿Ya? Etapa 4. Es organización y ejecución de concursos para ocupar las posiciones presupuestadas, ¿no? Entonces, hay que pedir concursos, ¿no es cierto? Entonces, sobre lo presupuestado. Ya, entonces, esas son las etapas que debemos hacer para, ¿no? Para llegar a, ¿no? A lo que es el servicio civil, ¿no? Entonces, mejores montos de, de, de esto, ¿no? De, mejores controles, ¿no? Entonces, miren, mapeo de puestos, dimensionamiento, cuántas personas hay exactamente, manual de perfiles de puesto. Esto hasta la Contraloría está observando, ¿no? La Contraloría está diciendo que si, de acuerdo al cuadro de asignación de personal, que ahí, ¿no? Este, se dice, se dice, este, si vamos a, a, a colocar, ¿no? Si vamos a utilizar algún, no, este, a ver, que estamos, bueno, en el perfil no se puede, allá, ¿no? La Contraloría hace eso, ¿no? Eso, eso, eso hizo también, ¿no? Que si vas a, ¿cómo se llama? Vas a contratar personas en las municipalidades, pues, como se maneja bastante el tema político, entonces, ahí, ¿no? Al, al, este, lo que quieren es, ¿no? Este, contratan personas sin experiencia, por lo general, en el cuadro de asignación de personal, en el reglamento, organización y funciones, dice, para tal puesto, se requiere, este, ¿no? Una persona con, digamos, si es la municipalidad, ¿no? Eh, gerente de tránsito. Entonces, estamos hablando de gerente de tránsito, ¿no? Entonces, este, necesitará, pues, una persona que haya tenido experiencia, pues, como, por lo menos en el trabajo, ¿no? En el tránsito, ¿ya? Entonces, así, ¿no? Entonces, eh, ¿no? Incluso, la contraloría te dice, a ver, este señor tiene experiencia, no tiene experiencia, entonces, está, está revisando esos puestos, ¿no? A eso se refiere. Mmm. Luego, cuadro de puestos en la entidad de ICC, pues, ¿no? El CAP, cuadro de asignación de puestos, ¿no? PAP, ¿no? El CAP, PAP. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, en el mapeo de procesos, tienes, eh, ¿no? Entonces, en el mapeo de procesos, también dimensionamiento, identificación de mejoras y cálculo de la dotación. Pero, por lo menos, están pidiendo que exista un mapeo de procesos, ¿no? O sea, ya no estamos haciendo pasos de más, etcétera, ¿no? Entonces, se supone que ahí el trabajador debe sincerarse, ¿no? Mucha firma, hay que reducir eso. La gente de sistemas, también, este, tendrá que dar su opinión. Eso lo podemos hacer mediante firmas digitales, ¿no? Y así. Eso, ¿no? Después, eso sería, ¿no? Entonces, pero la gente, por lo general, pues, lo toma mal, como hemos dicho, ¿no? Aparte que tampoco, pues, no, muchos no cumplen, pues, no cumplen, ¿no? A cabalidad su trabajo. No, no cumplen el perfil, ¿no? Entonces, gente con, con este, ¿no? Perfil técnico, ¿no? Todavía sin, con, con pocos documentos, así, ¿no? Bueno, ya, eso hay que, eso hay que tomar, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Cálculo de, de la dotación, sí, pues, ¿cuántas personas nomás debería haber? Bueno, definición de dimensionamiento, ¿qué dice? Definición, metodología que permite determinar la cantidad más necesaria de servidores y bienes para lograr la producción óptima de bienes y servicios en favor de la administración interna y la ciudadanía. En base a la identificación de la mejora de procesos de la entidad. La metodología de dimensionamiento comprende tres fases, mapeo de procesos, dos análisis de identificación, priorización y aplicación de mejoras, ¿no? Entonces, todavía no hay aplicación de mejoras, ¿no? Todas las mejoras dicen, ¿no? Es, este, que les vas a quitar el trabajo. Tres, determinación y análisis de dotación de recursos humanos de la entidad, ¿no? Ya, entonces, ¿quiénes tienen que haber? Entonces, ahí también hemos visto, ¿no? Que, por ejemplo, lo que es, este, Pareto, etcétera, necesita una, una oficina de control de calidad, pues. Ya, se necesita una, una oficina de, de control de calidad, como les digo, ¿no? Eh, y también, ¿no? Si estamos hablando, si vamos a utilizar SafeSigma, ya les he dicho, ¿no? Que, dependiendo, ¿no? De la cantidad de personas, de la cantidad de trabajadores, necesitamos, este, necesitamos varios, este, cinturones, cinturones amarillos, cinturones blancos, cinturones negros, y así, y así, ¿no? Lo, lo, lo que, lo que, lo que sea necesario, pues, ¿no? ¿No? Entonces, entonces, ahí tenemos que dotar los recursos humanos de la entidad, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? La etapa uno, la etapa dos, esto, ah, eso sería, ¿no? Estábamos hablando en la etapa tres, ¿no? ¿No? Implementación de mejoras, ¿no? Dotación, ¿no? Este, dotación de personal, ¿no? Calificar el personal y concurso de selección, ¿no? Entonces, el dimensionamiento está en esta parte, ¿no? Desde la etapa dos va a partir hasta la etapa tres, ¿no? Cuando decimos, hay que dotar de personal, ¿no? Puede ser también, este, el personal que sea insuficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la universidad también, ¿no? Vagan verdades, ¿no? Hay, este, facultades, ustedes saben, ¿no? Hay facultades de una sola carrera, ¿no? Ya, hay facultades de una sola carrera. En otras, este, en otras facultades, sin embargo, como la nuestra, ¿no? Tenemos tres carreras, ¿no? Entonces, eso no es justo, ¿no? Mínimo por la cantidad de empleados, mejor dicho, la cantidad de estudiantes tendríamos que hacer, ¿no? Si no, ahí los trabajos se demoran, ¿no? Igual, pues, no, este, para lo que es la facultad de educación, ¿no? También, ¿no? Bueno, ahora sí, pues, ¿no? Hay por lo menos un, un, este, un coordinador por cada dos, por cada dos carreras, ¿no? Eso pasa, ¿no? Entonces, sin embargo, por años, por ejemplo, lo que es educación ha tenido, lo que es educación ha tenido, ha tenido un solo coordinador, ¿no? Entonces, cuando yo era estudiante y todavía no se, no se implementaba, ¿no? Lo que son los sistemas de información. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? La máquina de escribir, todavía se hacían las actas, ¿no? Ese era, pues, un show, ¿no? Ese era un show. ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, este, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿No? Entonces, la gente, el único coordinador, ¿no? Y eso que hay varias carreras, ¿no? Educación física, este, físico-matemáticas, ¿no? Letras, ¿no? Con sus especialidades de sociales, educación inicial, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el coordinador, este, desde agosto, antes se llevaba, pues, anualmente, ¿no? Anualmente se llevaban los, no, este, bueno, no había matrícula por semestre. Una vez al año no mat matriculabas, ¿no? Entonces, para diciembre, para diciembre, este, ¿no? Ya, este, ¿no? Entonces, para diciembre nomás se imprimían las actas, ¿no? Entonces, ya sí, ¿no? Entonces, desde agosto, ya estaba tipeando sus actas, ¿no? Y encima todavía dice que el decano era muy paternalista, ¿no? Había un estudiante que última hora quería cambiarse de especialidad, ¿no? Entonces, se imaginan todo el juego de actas al tacho, ¿no? Entonces, cuando se implementaron, ¿no? Cuando implementamos la emisión de actas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Todo, de toda educación se imprimió en dos horas, ¿no? Entonces, ya, entonces, eso también hay que entender, ¿no? Que estamos humanizando el trabajo, ¿no? Se supone que ya el coordinador debe hacer un trabajo mucho más sencillo, ¿no? Pero nuestro coordinador siempre tiene problemas, aunque ya, ya, ya hay eso, ¿no? Por lo menos ya hay un, ya hay dos, dos, dos coordinadores en la facultad, ¿no? Pues, mapeo de procesos, dice, ¿no? Identificación de los procesos en una entidad, que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Los procesos ya existen en la organización, solo hay que identificarlos y gestionarlos de manera adecuada. Obviamente, pues, ¿no? Entonces, ahí tenemos todos los procesos ya está. Hay que plantearse cuándo son lo suficientemente significativos para que formen parte de la estructura y a qué nivel de detalle, ¿no? Ya, entonces, dentro del estructura de la organización, quiénes van a, quiénes van a, quiénes, qué deben quedarse y a qué nivel de detalle se puede especificar o se puede desglosar, ¿no? El proceso, ¿no? Entonces, los procesos, hay tipos, ¿no? ¿Qué dicen, no? Los estratégicos dicen, dan dirección a todos los órganos de la entidad, definen y controlan sus objetivos, estudian y evalúan a profundidad lo interno y externo de la entidad, ¿no? Entonces, eso principalmente, dirección de todos los órganos, ¿no? Esos son los estratégicos. Los misionales, la razón de ser de la entidad, ayudan a cumplir su misión y objetivos. Los misionales, generan bienes y servicios que proveen la entidad a los usuarios, ¿no? Es eso, ¿no? Adicional. Soporte. Son los encargados de soportar el funcionamiento y desarrollo de los demás procesos de la entidad, ¿no? Esos son estratégicos, ¿no? Entonces, es como quien dice, los gerentes, los jefes de oficina y los trabajadores, ¿no? Entonces, aquí, ¿quién sería? Pues, rectorado, como dice la alta dirección, ¿no? Rectores, vicerectores, sería, ¿no? Entonces, aquí sería, este, misionales. ¿Quién podría ser? Pues, los directores de escuela, ¿no? Ya, y los de soportes seríamos, pues, los docentes, ¿no? Eso hablando de los sistemas académicos. Entonces, ejemplos, dice, ¿no? Planificación, imagen institucional, control de la gestión, ¿no? Entonces, misionales, la gestión del sistema de administración de recursos humanos, en este caso, ya, pues, tiene que informar directamente también a servir. Gestión de las pensiones, ONP, ¿no? Y soporte, este es el ejemplo, por ejemplo, ¿no? De este servicio, ¿no? Hay una de esto. Estas diapositivas nos dio, ¿no? Un pata que llegó de, este es, mapeo de procesos de la Autoridad Nacional de Servicios Civil, ¿no? Este era de una oficina en específico, ¿no? ¿No? Entonces, hay niveles, ¿no? Por ejemplo, el nivel cero, define las metas principales de todos los procesos, ¿no? Ya, esos serían los estratégicos. Gestión de la administración del sistema administrativo de la gestión de recursos humanos, ¿no? A eso se refiere. En el nivel uno, genera el producto o servicio final del entidad. ¿Listo? Dos, diseño, desarrollo y validación de herramientas para el sistema de recursos humanos. Después, el nivel dos, este, partes definidas dentro de un proceso a las que se les puede asignar un trato especial o una asignación diferente. Atención a consultas sobre las herramientas del sistema administrativo de la gestión de los recursos humanos. Entonces, la actividad, dice, ¿no? Bueno, algunos autores también le llaman el procedimiento. Dice, agrupaciones de tareas realizadas dentro de un proceso nivel uno, nivel dos o N, ¿no? Ya, entonces, ahí tenemos que hacer el análisis de la consulta. Después, las tareas, ¿no? Las tareas que dice el elemento individual de una actividad, la agencia de ejecución de una asignación específica, ¿no? Entonces, en todos los niveles es posible crear agrupaciones por similitud con la finalidad de facilitar el entendimiento a través de temas, ¿no? Documentación de procesos, entonces, aquí, ¿no? Hay que documentar esos procesos, ¿no? El nivel cero será mapa de procesos, ficha de procesos N0, nivel uno, ficha de procesos N1. Entonces, diagrama de bloques de proceso, ¿no? Nivel dos al N, ficha de proceso N2, nivel dos, ¿no? Y aquí tiene que estar con diagramas de flujo. Entonces, servir, por ejemplo, para que estés, como quien dice, dentro, ya dentro de la onda de poner en eficiente, eficiente la entidad, ¿no? Entonces, este, va a estar en nivel dos. Basta que presentes nivel dos, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa? Diagramas de flujo. Entonces, nivel uno, diagramas de bloques de proceso, ficha de proceso N0. Ahorita, vamos a ver cuáles son las fichas de proceso, ¿no? N0, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es similar, se está adoptando la cadena de valor de Deming, ¿no? Entonces, todas las actividades que están aquí, este, deben aportar valor al producto o servicio que, que ofrecemos, ¿no? Entonces, necesidades de los usuarios o clientes, ¿no? Entonces, esas necesidades, tienes el proceso estratégico, procesos misionales o operativos y procesos de soporte. Necesidades satisfechas de los usuarios o clientes. Ese, 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 eso es lo que debemos lograr. Ya, entonces, ahí, ¿no? Entonces, esto, ¿no? La documentación del proceso, modelo de ficha de proceso. Código, hay que asignarle un código. Si es nivel uno, será N1, ¿no? Clasificación tipo, ¿no? Que cosa es misional, estratégico, de soporte. Los, los estratégicos son pocos, ¿no? Los misionales, sí, va a ser el problema. Nombre, nombre del proceso. Debe permitir identificar claramente al proceso y diferenciar de los demás. Ese es el nombre del proceso. Entonces, el objetivo, finalidad, que se persigue, lo que, lo que se espera alcanzar en beneficio del ciudadano o destinatario de los bienes y servicios. Entonces, ¿no? Entonces, es el objetivo. El responsable, nombre de órgano y unidad orgánica, puesto que ejecuta, ¿no? Como quien dice, el propietario del proceso. Alcance, a quienes alcanzan órganos, unidades orgánicas involucradas en la ejecución del proceso. Entonces, proveedores, ¿no? ¿Quién te da, no? ¿Quién te da los insumos, no? Entidades, órganos, unidades orgánicas que prestan insumos al proceso, ¿no? Proporcionan los insumos necesarios para el proceso. Pueden ser externos o internos. Entradas, insumo que empiecen, que emplea el proceso. Lista de procesos. Aquí, ¿no? Vamos a colocar todos los procesos. Código. Hay que asignar un código responsable del proceso nivel, ¿no? Entonces, cada uno, ¿quién es el responsable del proceso? Salidas, productos o resultados, ¿no? ¿Cuáles van a ser las salidas, no? Entonces, ahí, pues, por ejemplo, yo tengo un conocido, ¿no? Que está trabajando en Lima, ¿no? Y, ¿no? Entonces, sobre esto pasa, ¿no? Este, que principalmente, este, comenta, ¿no? Que, ¿no? Te debemos dar, este, los resultados que genera el proceso, ¿no? Eso, eso es lo que quiere. Entonces, usuarios, clientes, ¿no? Este, ciudadanos, entidades, órganos, unidades orgánicas que emplean las salidas que genera el proceso, ¿no? Entonces, ahí. Entonces, si estamos hablando del nivel cero, puede ser, en todo caso, este, la sociedad, ¿no? Si entregamos o no buenos profesionales. Ah, pero en diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, en los misionales, pues, ahí ya vamos a tener otros usuarios clientes que serían, por ejemplo, también puede ser el estudiante, ¿no? O también puede ser ya, pues, quien necesita comprar bienes para la universidad, ¿no? Para implementar laboratorios, ¿no? Este, eso sería. Papeo de procesos, dice, ¿no? Objetivo y reglas. Sirve para proporcionar a la entidad la información suficiente y válida para una correcta identificación de mejoras. Y para determinación y análisis de la dotación de recursos humanos, ¿no? Esa es la idea. ¿No? Entonces, para eso siempre, pues, ¿no? Llevarse su calculadora científica, sacar datos. Pero eso se supone que te la han debido proporcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un conocido que está trabajando en un ministerio, ¿no? Este, de, en un ministerio de, de, de salud, ¿no? Ya, ya en Arequipa, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la, la gente de estadística no te proporciona información, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Regla general. Descripción de todos los tipos de procesos. Al menos hasta los procesos nivel 2, ¿no es cierto? Con el fin de obtener actividades. Entonces, eso es lo que te pide servir, ¿no? Para que tengas una, una entidad de calidad. Por lo menos debes cumplir el nivel 2. Los productos generados, dice, ¿no? Fichas técnicas de proceso. Aquí está, ¿no? Ficha de proceso. ¿En qué nivel está? 0, 1, 2, n, ¿no? Diagramas de bloques y flujogramas, ¿no? Entonces, ambos sumas. ¿Y qué cosa te vas a tener? Un informe final de mapeo de procesos. Y la matriz de procesos actuales. Ese informe hay que remitirlo a servir por el titular de la entidad en un plazo no mayor a 15 días calendario. Posterior a la aprobación de la comisión de tránsito. A esa comisión también, ¿no? Hay que sacar una resolución rectoral. ¿Listo? Insumos. Entonces, tienes matriz de mapeo de procesos. Normas y otros documentos referidos a los servicios y procesos de la entidad. Entonces, ley de creación de la entidad. ¿No? Reglamentos de organización y funciones. ROP. Manual de operaciones. MOP. Organigrama de la entidad. ¿No? Texto único de procedimientos administrativos. Y aquí te dice, este, por ejemplo, cuánto debe demorar cada proceso, ¿no? Ya, este, si está cumpliendo acabanidad, si está cumpliendo menos, etcétera, ¿no? Y luego, manual de procesos o procedimientos y otros. Entonces, aquí, por ejemplo, a ver dónde estamos. El Tupa, ¿no? El Tupa, ¿no? El Tupa te permite saber cuánto debe demorar todo, ¿no? Por ejemplo, si justamente en el MIMSA, ¿no? Entonces, dice, al término de la distancia, ¿no? Ya tienes que tirarte al piso, dejar lo que estás haciendo y debes, este, dar visto bueno a los informes, etcétera. Porque dice la, a veces, bueno, la ambulancia tiene que, tiene que irse a, a provincias, ¿no? Alejadas y no puedes estar esperando, ¿no? Puede ser un, 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 un medicamento caro, ¿no? Puede ser un medicamento caro o, este, ¿no? O, de repente, a, a, no, este, algunos, algunos informes, ¿no? Que se requieren con, eh, ya, entonces, así. ¿No es cierto? Entonces, al término de la distancia. Entonces, por ejemplo, en la universidad, si dice, solo firma, solo firma, entonces dice también, ¿no? Al instante, máximo 24 horas, ¿no? Un documento, no se te puede quedar en tu oficina más de 24 horas si estás hablando de, de solo firmar, ¿no? Ya, entonces, eso está en el texto único de procedimiento administrativo. Que el incumplimiento del Tupa es delito, les cuento, incumplimiento de funciones. Incumplimiento de funciones en la normativa peruana es delito. Ya, si hay, por lo general, bueno, ¿no? La gente demora, ¿no? Ahí están mosqueándose los documentos, etcétera. Pero, ¿no? Si alguien ve, revisa el Tupa y, y se da cuenta que sus trámites están demorando más de lo debido, entonces, este, ea es delito. Puede ir a la fiscalía y te denuncian, pues. Así de simple. Paso uno, actividades preparativas, ¿no? Paso dos, identificación de los procesos. ¿Qué procesos nosotros hacemos? Por ejemplo, en la, en la, en la escuela, ¿no? ¿Qué, qué procesos se hacen, no? Bueno, los procesos de enseñanza, después matrículas, préstamo de biblioteca, laboratorios. Ahí, por ejemplo, ¿no? Deberíamos ser más, más, más estrictos, ¿no? Y hasta pedir otro laboratorista, ¿no? Porque hay hartos laboratorios. Pero dentro de esos, también debe tener un sistema automatizado de inventario para equipos de cómputo. Y así, ¿no? Y el paso tres, registro de la matriz de procesos, ¿no? Entonces, actividades preparativas, revisar los documentos institucionales de la entidad. La entidad cuenta con un mapro, ¿no? ¿Qué tan actualizado está? Mapeo de procesos. Se tiene un mapeo de proceso. Existe el conocimiento acerca de la gestión de procesos de la entidad. Todo, ya les he dicho, ¿no? Todo lo que es calidad, simple y llanamente se habla en términos de procesos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la entidad respecto al tema de procesos? Entonces, tenemos que ahí, con todo eso, este, tenemos que ver la estrategia de implementación, ¿no? Entonces, ahí también, pues, no, surge que, ¿no? Que, por lo general, a veces los usuarios, pues ya le hemos comentado también sobre eso, hay mucha resistencia al cambio, ¿no es cierto? Hay mucha resistencia al cambio. ¿Ya? Entonces, hay que ver estrategias de implementación. Yo, cuando era jefe allá en Cusco, este, no tenía... Entonces, había personas, pues, que se negaban a cambiar, ¿no? Entonces, viendo esta situación, ¿no? He revisado documentación, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, de Roger Prisman, también, ¿no? Hay gente que dice que pasa por el cambio, pero el cambio nunca pasa por ellos, ¿no? Entonces, se niegan a aceptar, a hacerlo, este, no, en el plazo que se les atorga sus trabajos, sus estadísticas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, allá en Arequipa, dicen, no, el pato de estadística nunca está, entonces, ¿con qué voy a hacer mis informes, no? Es un problema. ¿Qué tan lejos se encuentra la entidad de la información requerida, no? Bueno, ¿no? Entonces, eso, pero el día a día, ¿no? Si es muy lejos, se supone que debes... Bueno, eso es también por cuestiones de... Por cuestiones de, ¿cómo se llama? De descanso, ¿no? Porque... ¿Ya? Porque también, este, no... También va a suceder que... A ver, ¿qué les iba a decir? ¿No? Eso, ¿no? Entonces, las oficinas de estadística no prestan, pues, a veces, la información. Entonces, hay que seguir molestando, ¿no? ¿Ya? Entonces, ver, pues, si realmente la entidad, este, ya se va a enfocar en base a procesos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la entidad respecto al tema de procesos? Bueno, todo es, como les digo, ¿no? Todo lo que es... Ya, ahí. Bueno, seguimos. Entonces, identificar, identificación de los procesos, reconocer propósito de la entidad, generación de valor de la entidad, si no, esa es la cadena de valor. Entonces, identificar, identificar destinatarios de bienes y servicios, ¿a quiénes vamos a proporcionar eso? Tres momentos secuenciales para la identificación de procesos, dice. Mapeo de procesos nivel cero y ficha técnica de los procesos nivel cero, ¿no? Su documentación. Entonces, fichas técnicas y diagrama de flujo de los procesos nivel uno y nivel N, ¿no? Hasta nivel dos, ¿no? Fichas técnicas, ¿no? Tres instructivos y diagramas de flujo de las actividades de los procesos. Ese sería el nivel dos, ¿no? Entonces, hay que hacer diagramas de flujo. Los diagramas de flujo de los procesos, como les había mencionado, son... Cumplen la misma regla y funcionalidad que los diagramas de flujo que hemos aprendido cuando éramos cachimbros, ¿no? Dice, ¿no? Proceso de la entidad, preguntas orientadoras. ¿Cuál es la misión de la organización? ¿Para qué existimos? ¿Por qué fuimos creados? ¿No? Ya, eso, ¿no? ¿No? Entonces, el día a día, ¿no? ¿Cómo debemos... ¿Qué producto, qué servicio debemos aportar del día a día? ¿Qué actividades ejecutamos en beneficio de la población? Bueno, ¿no? Eso también se le llama externalidad. ¿No? En lo que es respecto a la universidad, pues, ¿no? Este... Sería la educación, ¿no? Proporcionar salud. Sería, pues, para... Para el Ministerio de Salud, ¿no? ¿Cómo interactúan nuestras áreas... Organizaciones para brindar los servicios a la población? ¿No? Entonces, eso, ¿no? Entonces, principalmente... No, esa es la idea, ¿no? Que a veces ya eres tú el proveedor para otra oficina. ¿Qué tipo de trámites ejecutamos en el texto único de procedimiento administrativo? ¿No? Ahí también... De ahí también podemos sacar los procesos, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Cuando conversábamos en la escuela, pues, ¿no? Si te dicen para acreditación, este... ¿Qué procesos tienes, no? Igual, ¿no? Acreditación también está en la onda de procesos, ¿no? Todo lo que es caridad, ¿no? Repito, ¿no? Entonces, tendrás, pues, ahí, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? De ejemplo, este proceso de matrículas. Prestar libros. Emitir, este... Certificados para prácticas profesionales, ¿no? Todo eso tiene que estar ahí. ¿En qué invertimos los recursos? ¿No? ¿Listo? Entonces, ¿en qué, no? Exactamente, ¿no? Insumos, ¿no? Este... Papel, ¿no? Eso se le llama insumos, ¿no? Papel, tóner, etcétera. ¿Qué estrategias y planes operativos tenemos implementados para entender a nuestros clientes, ¿no? Ya, entonces... Entonces, esa es parte de una auditoría también, ¿no? Tienes que tener tu plan estratégico y tu plan operativo. ¿Qué esperan nuestros clientes de nuestros servicios, no? Ya, eso también. También, ¿no? Entonces, sobre eso también hay que... Por eso se dan cuenta que esto está muy alineado a lo que es ingeniería, ¿no? Ya, entonces, eso hay que ver que está orientado principalmente al cliente, ¿no? ¿Qué tipo de soporte tecnológico necesitamos para nuestros servicios? Entonces, bueno, lo único... Como dice ahí, necesitamos soporte tecnológico, eso creo que ya no se discute, ¿no? Yo recuerdo allá en Cusco, cuando se estaba haciendo el primer centro de cómputo de la línea de Cusco, había un decano, ¿no? Que decía, este... Por ejemplo, ¿no? Me han contado, pues, ¿no? Yo no estuve ahí. Pero, por ejemplo, decía, pues, ¿no? Que... ¿Cómo se llama? Que... ¿No? Las máquinas electrónicas, había máquinas eléctricas, eran más que necesarias antes que las computadoras, ¿no? Eso. ¿Qué tipo de soporte tecnológico necesitamos para nuestros servicios, no? ¿Qué esperan de nosotros las instituciones que nos controlan y nos regulan con los ministerios o la Contraloría? ¿No? Entonces, la Contraloría, hoy, hermano, estás de jefe de la OTI. Bueno, ha pasado problemas, no lo vuelvas a hacer, ¿no es cierto? Entonces, ya van dando una serie de sugerencias, ¿no? Pues, Autoridad Nacional del Servicio Civil, sería, ¿no? Ejemplos, ¿no? Misión, mejorar el servicio civil de manera integral y continua para servir a la ciudadanía y los ciudadanos, ¿no? Los objetivos, ¿no? Misión, visión, ¿no? Implementar el sistema administrativo de gestión de recursos humanos para mejora integral y continua del servicio civil, ¿no? Así sería, ¿no? Este, consolidar las capacidades internas y externas del servicio civil, ¿no? Ese es otro. Sus objetivos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que plantear objetivos que es algo similar, ¿no? Hay que implementar el sistema de calidad, ¿no? Chicas, ¿no? Hay bastante por hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, solamente en, ¿no? Ver el curso este de, ¿cómo se llama? De calidad, etcétera, ¿no? Este, ¿qué sucede, no? La mejor integral y continua del servicio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si, claro, si está bien dimensionado, ¿no? Entonces, ya, entonces, para cada uno hay que hacerle su propio mapeo de procesos estratégicos, ¿no? ¿No es cierto? Consolidar las capacidades internas y externas de servir, bueno, hay que trabajar mejor, pues, ¿no? Entonces, de a poco vamos a estar, este, automatizando los trabajos, ¿no? Entonces, un ejemplo de mapa de procesos nivel cero, ¿no? Entonces, tienes aquí, este es nivel cero, nada más. Identifica cuáles son tus procesos estratégicos, planeamiento estratégico y operativo, gestión del presupuesto institucional, desarrollo organizacional, ¿no? Entonces, en el desarrollo organizacional, obviamente que debe trabajar, pues, que está gente bastante involucrada en el tema, ¿no? Ya, entonces, ahí, por ejemplo, es un, todo, todo, toda una tesis doctoral, ¿no? Cultura organizacional también tiene que ver eso, ¿no? Gestión, luego, ¿no? Esos son los estratégicos, ¿no? Este, donde te ponen el norte, ¿no? Los procesos, los procesos, los procesos misionales hacen la gestión de la implementación del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no? Y, este, ¿qué podría ser? No, esos son los, claro, ¿no? Eso sería, este, implementación, por ejemplo, sistema de administración de gestión de sistemas humanos, esto debería venir aquí, creo, ¿no? Diseño de instrumentos del sistema administrativo y de gestión de recursos humanos, ¿no? Entonces, esto, este, servía para que estés más pegado, ¿no? Entonces, esos, ¿no? Esa es la solución de, de, de controversias, ¿no? Entonces, esas oficinas, ¿no? Permiten desarrollar, este, ¿no? Los procesos misionales, no estamos hablando de este, ¿no? De servir. En cambio, los procesos de apoyo, dice, administración de recursos presupuestales y financieros, Este, por no decir, este, contabilidad, ¿no? Gestión de logística, ¿no? Los ejemplos que les había dado, gestión de recursos humanos, las planillas, gestión de tecnologías de información, ¿no? ¡Wow! No, esto debería ir aquí, ¿ves? Entonces, hay poco, hay poca noción sobre, ¿no? Entonces, del rol del ingeniero de sistemas, miren, nos han mandado aquí, ¿no? Entonces, planificación podría ser, ¿no? Planificación, estrategio, estratégico y TICS, ¿no? De estratégico, guión operativo, coma TICS, ¿ya? Así tendría que ser, ¿no? Ya, entonces, ahí tendría que estar esto de gestión de tecnologías de sistema de información. Y luego, gestión jurídica. Los abogados. ¿No? Esa es la gestión jurídica, ¿no? El gerente, por lo general, hay un montón de juicios porque tiene una institución, ¿no? Entonces, el gerente, por lo general, como le sigo, tendría que estar, ¿no? Inventando prácticamente un motorcito, ¿no? Porque, ¿qué pasa aquí, no? A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Gestión, ya, entonces estábamos, ¿no? Sobre gestión de tecnologías de información, ¿no? Entonces, eso debería ir principalmente arriba, ¿no? Entonces, sobre eso, bueno, sí tenemos que crear un motor, entre comillas, ¿no? Para que pueda, este, ¿no? Este, dar el apoyo a todas las oficinas, ¿no? Aquí está, tú solamente imprimes, ¿no? Lo que es modernización de una institución, está a cargo de tecnologías de información y tiene que estar en procesos estratégicos, ¿no? Al mismo nivel mínimo de la oficina de planeamiento, ¿no? Entonces, la gestión jurídica, claro, ¿no? Los abogados también, ¿no? Todos los juicios que llegan a la universidad van de frente a gestión jurídica, ¿no? Nivel cero, dice, ¿no? Entonces, eh... Ah, ¿pero esto qué? Código 3 de soporte. ¿Quién le ha puesto aquí? De soporte, ¿dónde está el soporte? Procesos de apoyo, soporte. A ver, a ver, vamos a ver, ¿no? A gestión de recursos humanos, pero aquí donde está gestión de recursos humanos, hay misionales, ¿no? Ya puede ser porque es un insumo tener... Tener buenos trabajadores es un insumo, ¿no? Porque ahora con lo que es política, ¡buah! No, todito, todo se dispara, ¿no? Este, eso, por darle mucha, mucha independencia a las instituciones, ha hecho que ya muchos profesionales, si tienen un trabajito que sea menor, ¿no? O que les paga bien menos, este, ya no se presenten para otras, para otros, para otros trabajos, ¿no? Entonces, ejemplo, mapa de nivel cero, que sería gestión de recursos humanos, ah, pero esto no es de soporte, es de misional. Objetivo, controlar la permanencia y asistencia del personal y efectuar los pagos correspondientes mediante la planilla de pagos para trabajos comprados, CAS y pensionistas. Así como el llevar a cabo las actividades de bienestar social, ¿no? Entonces, responsable, oficina ejecutiva del personal en la oficina técnica de administración, ¿no? Ese sería el responsable. Alcance, corresponde a la oficina ejecutiva de personal, su alcance en los trabajadores nombrados CASPAS, ¿no? Casi pensionistas, ¿no? Proveedores, entonces, aquí, ¿quién sería, no? El área usuaria, ¿no? Y trabajador contratado, ¿no? Entonces, no está en ninguna área, bueno, si es que no estuviera en ninguna área, ¿no? Entidades e insumos, oficio de requerimiento de contratación de personal, ¿no? Esas serían las entradas. Documentación de personas, ingresante, expediente del trabajador, ¿no? Cada uno tenemos nuestro expediente en la universidad. Listado de procesos, selección y contratación de personal, elaboración y actualización de negajos, ¿no? Eso tiene que hacer nuestro trabajador estrella y de ejemplo, ¿no? Este código del proceso, como está en el proceso 3, entonces estos procesos serán el 3.1. No, responsable del proceso, nivel 1, ejecución de especialista de selección, especialista de recursos humanos, aquí, ¿no? Hemos puesto nivel 2. Entonces, lo que es sesión, personal contratado, de legajo de trabajadores nombrados y CAS, no necesariamente, ¿no? Aquí, este... Ahí, listo. Pero... No... A ver, antes de eso, ¿no? Legajo de trabajadores nombrados y contratados, bueno, sí, ¿no? Todo su currículo dentro del trabajador. Usuarios, clientes, actividades orgánicas del INEI, archivo central de recursos humanos, ¿no? Entonces, eso es este... Algunos de los... de los suficientes clientes que... que... ¿no? Que es... ¿no? Ya... Que tenemos en la institución. Entonces, nivel 1, ¿no? Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, es igual, ¿no? No, man, ¿no? Entradas, insumos, usuarios, clientes, nombre, objetivos, responsabilidad del alcance. Ya es igual, ¿no? En este nivel 1. Entonces, este es, como les digo... Esto sería los misionales, ¿no? Entonces, este es un diagrama de bloques, nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Los proveedores van a ser el área usuaria, comité de procesos de selección, ¿no? Los usuarios son unidades orgánicas del INEI y unidades orgánicas del INEI. Otras, ¿no? Procesos de selección, ¿no? Entonces, alguien debe seleccionar, ¿no? Bueno, con el sabelotodo del que domina, este... ¿no? Este... Mucho de la institución. A ver, nombre, selección y contratación de personal, ¿no? Atiende a los requerimientos y contrataciones y renovaciones de controles de las áreas usuarias, ¿no? Oficina Ejecutiva de Personal en la Oficina de Tecnología de Administración. Oficina Técnica de Administración, ¿no? Este... Corresponde al área usuaria, ¿no? El alcance. Ya, claro, ¿no? O sea, no necesariamente un cliente, ¿no? Este... Todos, ¿no? Si necesitamos ayuda, ayuda de la policía por un accidente, ¿no? Que haya pasado con el carro. Entonces, tenemos que recurrir a medio mundo, ¿no? No podemos estar callados. Por favor, ayúdenme, etcétera, ¿no? Luego, ¿no? Este es nivel 2. Hasta este nivel deberíamos llegar. Código 311, clasificación, tipo de soporte, ¿no? Selección de personal CAS. Objetivo en llevar a cabo procesos de selección para atender necesidades del personal de la institución. Luego, responsable de oficina ejecutiva por el personal de la Oficina Técnica de Administración. Alcance. Corresponde al área usuario, la oficina ejecutiva de personal, la cual atiende a los requerimientos de contratación de personal de todas las unidades orgánicas del INEI, ¿no? Entonces, aquí te están dando una... ¿no? Que tienes que dar a todas las demás, ¿no? Una oficina es la que se encarga de los procesos, ¿no? Nombre de las actividades. Elaborar el perfil del personal requerido, ¿no? Revisar el perfil del puesto, ¿no? Estos serían sus dos procesos, ¿no? Código de la actividad, 1-2, ya, pues eso, incluso de aquí, ¿no? Viene 3-1-1, 3-1-1-1, 3-1-1-2, ¿no? Nombre del ejecutor responsable de administración, dirección, ¿no? Y especialista de los recursos humanos, ¿no? Número correlativo del puesto, 120, 130, bueno, eso hay que ver en lo que es las planillas, ¿no? Órgano, unidad orgánica de ejecutor, lo que sería la dirección técnica que está más arriba de nosotros y la oficina ejecutiva de personal. Ya, registro de ejecución, estadísticas de procesos de selección, ¿ya? Para eso, un modelo descriptivo, después también estadísticas de procesos de selección, en este caso sería un, ¿cómo le podríamos llamar? Un, 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 ¿no? Este, que necesitamos de alta precisión para esto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Ya, pues hasta este nivel es más que suficiente, ¿no? Entonces, todos estos procesos, ¿no? Este, ya, nombres de las actividades, no, estas son actividades, no son, no son, no son, bueno, procedimientos también puede ser, ¿no? Entonces, vamos a pedir el perfil del personal requerido, ¿no? Cinco años de experiencia, proactivo, no tener problemas de salud, etc., etc., ¿no? Y después hay que revisar nuevamente el perfil del puesto. Ese es otro proceso, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Otra actividad, perdón, ¿no? Serían actividades dentro del proceso que está aquí, que dice selección de personal CAS. Registro en la matriz de dimensionamiento, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, nivel de lista de procesos nivel 1, ¿qué es esto, no? Ficha técnica del proceso nivel 0, ¿no? Lista de procesos nivel 1, código de procesos, ¿no? ¿Qué códigos se les ha dado a cada proceso, pero eso en el nivel 1. Después dice, trasladar los datos seleccionados a la matriz, a las celdas según corresponda, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos, ¿no? El proceso, soporte, ¿no? Código de procesos S2, sistema logístico, ya, claro, todo lo que vamos a anotar aquí, ¿no? Este, administrador de contrataciones, etc., ¿no? Ah, este es el nivel, claro, este es el nivel 0, ¿no? Y este es el proceso nivel 0, administración de logística, está bien, es el nivel 0. Entonces, aquí ya tenemos un nivel 1, el S02.03, ¿no? Que es personal de contrataciones, y aquí también personal de contrataciones, ¿no? Y hay algo, ¿no? Ya, bueno, es un ejemplo nada más, ¿no? Ya, registro la matriz de dimensionamiento, ya estamos. El jefe, quién es el jefe, etc. Después, ¿qué más tenemos aquí, no? Jefe de oficina, salidas, este, quiénes son nuestros usuarios, tenemos, y aquí está, ¿no? Código del nivel 2, este es mi código, el proceso que hacemos en el nivel 2, ¿ya? Estos dos todavía no se pueden separar. Tienen que estar juntitos, ¿no? Entonces, luego, división de la ficha técnica del proceso, nivel actividades, ¿no? Entonces, tenemos a nivel, este, nivel actividades, ¿no? Un poquito por debajo de lo que es el, este, los, los, ¿cómo se llama? Este, los odontólogos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, proceso nivel actividades, a ver, ya, aquí está, ¿no? Órgano solicitante, ya está, ¿no? A ver, código de actividad, ¿no? Aquí hay que colocar un código de actividad y cuál sería la actividad, ¿no? Esto me lo ha pasado. No, es distinto a lo que es el MINSA. Informe. Recordar que es importante justificar las actividades identificadas, ¿no? Así como las tareas que se pudo haber identificado en determinados casos. No se trata simplemente de registrar o mostrar los procesos de actividades o tareas, ¿no? Sino que debe sustentar su inclusión en la matriz de procesos actual de la matriz de dimensionamiento, ¿no? Entonces, ahí, a ver, ayúdame, a ver, ya. Entonces, estructura del informe, ¿no? Metodología utilizada, mapa de procesos nivel cero, diagrama de bloques de los procesos cero y uno, inventario de procesos, descripción de los procesos, fichas y flujogramas y la matriz de procesos, ¿no? Responsabilidades. Hay que hacer racionalización. Responsable del desarrollo del mapeo de procesos. Lidera la ejecución de esta actividad, ¿no? Elabora el informe del mapeo de procesos. Recursos humanos. Acompañar el desarrollo de las actividades. Apoya a vincular la actividad con el ejecutor, ¿no? Comisión de Tránsito asegura el compromiso en las áreas de la entidad, ¿no? Tienen que estar comprometidas. Revisa y valida la información presentada, ¿no? Áreas de la entidad, ¿no? Proporciona tiempo e información para el levantamiento de la información, ¿no? Entonces, son las diversas áreas que tenemos por la institución, ¿no? Cómo tienen que colaborar. O sea, y eso es todo lo que es este rapeo de procesos. ¿Dónde está? A ver. No tenemos la relación. No tenemos la relación, ¿no?